Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar de una forma muy sencilla y fácil un dibujo de un perro solo con niñas, empezaríamos haciéndole desde por aquí y comenzaremos haciendo una de las cejas, haríamos este piquito por aquí, este otro por aquí y por último este de aquí, la otra ceja hacia este lado, así, los ojitos, la nariz, haremos de esta forma y la rellenaremos así, únicamente haríamos hacia este lado esta línea y hacia este otro haremos hasta aquí, así, haríamos algunas líneas hacia arriba, hasta por aquí y desde aquí, haremos de esta otra forma hasta por aquí, igual, algunas pequeñas líneas, hasta por aquí, algunas que añadiríamos ahí, la otra patita, desde aquí, esta curvita hacia arriba, bajamos hasta aquí, ese piquito y así, ahora he hecho esto, desde la ceja, hacemos estas líneas, por aquí, haríamos esta otra, haremos ahora las orejas, empezaremos desde por aquí, bajaríamos hasta por aquí, así, 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 y hasta aquí, aquí añadiríamos esta curvita y terminaríamos la oreja, así, en el otro lado lo mismo, empezaremos por aquí, por aquí, esta hasta aquí, bajamos y por aquí rellenaríamos de esa forma, continuaremos dibujando el cuerpo, desde por aquí, haríamos algunas así, y por aquí, hasta aquí, añadiríamos algunas así, a modo de detalle, por aquí, algún puntito, y desde aquí, haríamos lo siguiente, hasta aquí, hasta aquí arriba, por aquí, aquí rellenaríamos, así con unas cuantas, un puntito, por aquí, estas otras, y ahora, desde la oreja, haremos esta pequeña línea, esta otra hacia arriba, por aquí, así, dibujaríamos la colita, bajamos por aquí, 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 así, así, esas líneas, como si estuviera moviendo la colita, estas otras, para detallar la parte de la espalda, y ya tendríamos de esta forma, tan fácil y tan sencilla, este perrito, espero, espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil, realizadle vosotros, solo con líneas, y nos veríamos en mis próximos vídeos.